...la jornada periodística con información en vivo. Ahí tenemos a Jonathan Pacheres en la Panamericana Norte para que nos cuente el panorama a esta hora de la mañana. Jonathan, buenos días, ¿cómo estás? Auri, ¿cómo estás? Efectivamente, muy buenos días para ti y para todos los amigos de Sol TV. En efecto, vamos a poder dar a conocer en cómo se encuentra en esos momentos la transitabilidad de los vehículos, como evidenciamos a simple vista en las imágenes, que hablan por sí solas, efectivamente, que la fluidez es con total normalidad, hasta incluso la presencia de unidades de transporte público urbano. Además de ello, el transporte interprovincial es de manera normal, volvemos a indicar. A ver, para los amigos televidentes que se conectan a esta hora de la mañana, cabe recordar que las rondas campesinas a Uribalta han mencionado que no van a acatar esta movilización que se realizará en la ciudad de Lima y en otras regiones del país. Sin embargo, los dirigentes de Virú han mencionado que sí, la protesta la van a acatar, pero no se apartan que ya... Gran de Norte, en la cual eso está totalmente prohibido, incidimos en esto. A ver, también atención con ello, Uribalta, porque el transporte, en cuanto se refiere a los gremios, estamos hablando de taxis y otros más, han indicado que tampoco van a acatar esta movilización o sumarse a esta protesta debido a que ellos indican de que las demandas que están siendo politizadas. Entonces, es lo que observamos en estos momentos, en el cruce del distrito del Salaberry, todavía nos encontramos en la provincia de Trujillo, observamos esta unidad de transporte urbano, vamos a consultar con el conductor. Un minuto, por favor. Padre. Bueno, no desea hablar, pero observamos, ¿no? Las personas a su centro de labores, hay algunos menores de edad que van a su institución educativa. A simple vista, obviamente, a esta hora, esperemos que esto se mantenga así por el bien de todas las personas, es con total normalidad. Datos que importan a Uribalta para tener conocimiento de ello. En la última protesta que se registró en la provincia de Virú, que hubo bloqueo de la Panamericana Norte, según el presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad, informó de que en estos seis días que duró esta movilización, esta protesta, este bloqueo de la Panamericana ya mencionada, se perdieron 50 millones de dólares, 50 millones de dólares, y por día perdían 8 millones de dólares. Y atención con esta información también a Uribalta, porque es importante de que puedan conocer, hasta el momento, o bueno, hay una investigación en curso por aquellas personas asusadoras de la manipulación, violentas, que se registraron en la provincia de Virú. En estos momentos hay nueve personas investigadas, entre ellos, obviamente, consejeras y ex-consejeras regionales de la libertad. A ver, para indicarte también a Uribalta, amigos televidentes, de que para el norte, es decir, para el Valle, para Acope, Chicama, Lambayeque, Piura, no hay bloqueo en estos momentos, sin embargo, para el sur, es lo que vamos a observar en estos instantes, en algunos minutos, nos vamos a conectar en vivo y en directo desde la provincia de Virú, en la región de la libertad. Son 400 agentes, Auri, 400 agentes de AINOT, que la Policía Nacional ha manifestado, que están en diferentes puntos estratégicos de la Panamericana Norte, en la cual observamos en estos momentos que aquí en este punto hay presencia de los efectivos del orden. Bien, es la información que tenemos a esta hora de la mañana, Auri, Valta, si es que tienes alguna consulta, hasta incluso en el reporte para nuestra cadena aliada latina, Auri, informamos que hay muchas personas que trabajan en la provincia de Virú, profesores, obreros, están yendo con total normalidad por el momento. Esperemos que esto se mantenga así en el transcurso del día. Siete de la mañana, con siete minutos, ¿tienes alguna interrogante? Mientras observamos la transitabilidad de los vehículos aquí, en la Panamericana Norte. Jonathan, sí, definitivamente lo que esperamos no es que esa tranquilidad o esa normalidad en cuanto al transporte, ¿no? y se mantenga no solamente el día de hoy, sino en el transcurso de los días. No sé si tengas la información de repente en qué puntos estratégicos o qué puntos que generalmente se vuelven conflictivos, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, van a estar dispersos estos agentes de la DINOES porque son 400 efectivos que supuestamente a partir del día de hoy están disponibles, ¿no? o dispuestos para este tipo de actividades. Sí, en efecto, Auri, a ver, en la protesta anterior algunos puntos estratégicos que tomó la Policía Nacional fue el ingreso al distrito de Virú, en la provincia del mismo nombre. Es decir, en ese puente, digamos, donde da acceso al distrito de Virú, ahí hubo un gran contingente policial. de allí también hubo presencia de estos mismos en el distrito de Chao. Este último fue un punto muy convulsionado en la última protesta que se registró. Vamos a ver qué puntos estratégicos ha tomado la Policía Nacional en esta nueva movilización que se desarrollará en la ciudad de Lima. Vamos a estar muy atentos también a los reportes que nuestros compañeros de diferentes partes de la ciudad y del norte del país nos informa y sin duda aquí también en la región de la libertad. Somos Sol TV siempre el primero. A ver, antes de cerrar este importante despacho, Auri, permíteme conversar con algunas personas por lo que yo tengo entendido, están esperando su unidad vehicular, que están dirigiéndose a su centro de labores, caballero, buenos días, permíteme un minuto nada más, se está dirigiendo a su centro de labores, quizás a su vivienda. Sí, buenos días, a la provincia de Virú. ¿Qué es lo que usted tiene conocimiento? ¿Hay una suspensión quizás de labores frente a esta movilización? Por el momento, bueno, lo que yo estoy informado es de que todavía no hay nada por Virú. Correcto, ¿en dónde trabaja usted? Soy médico veterinario en la provincia de Virú. ¿No hay ninguna información de suspensión? No hay ninguna información, todo está normal, tranquilo. ¿Cómo ciudadano qué opina sobre esta movilización? Bueno, son reclamos que la población ya viene gestando desde hace tiempo y bueno, se respeta mientras todo sea con paz. De acuerdo a ley, como se dice, que no se bloquee la carretera. Lógicamente, porque los bloqueos no conducen a nada, pero bueno, son protestas y dentro de las protestas hay gente, bueno, que toma esas medidas. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Muy amable, bien, efectivamente, me quedo con la frase de este caballero, Auri, las protestas, digamos, son viables, están dentro de los normados, sin embargo, cuando tú ya empiezas a bloquear la carretera, cuando tú ya empiezas a agredir a los agentes de la Policía Nacional, bueno, y viceversa también, la violencia, hay que tener mucho énfasis en esta situación y además, ayer, Auri, tú entrevistaste al defensor, el representante de la Defensoría del Pueblo en la Libertad, que hay condenas frente a esta situación de bloqueo de carreteras, que está totalmente prohibido, hasta incluso podrías terminar bajo las rejas. Entonces, es la información que tenemos a esta hora de la mañana, Auri Balta, somos OLTV, siempre, primero en información regional, vamos a transmitir en vivo y en directo cómo está la provincia de Virú y también camino a, camino a la provincia en plena carretera, cómo se viene manejando la transitabilidad de estas unidades vehiculares. Contigo, estudios. Perfecto, Jonathan, muchísimas gracias por este enlace, definitivamente, quedamos atentos, a ver cuál es la situación en el transcurso de la mañana en la provincia de Virú, hasta el momento, 7 de la mañana con 11 minutos en Trujillo, en la Panamericana Norte, como acabamos de ver en imágenes, en Cajamarca, en Chiclayo, en Piura, en Guaraz, todo se desarrolla con normalidad, así que esperemos que se mantenga así y en caso que comiencen las manifestaciones, siempre instar a la población, por favor, de mantener el orden, mantener la paz, tenemos derecho a protestar como ya lo hemos repetido varias veces, pero bajo las normativas de la ley, respetando los derechos de otros a laborar y obviamente sin violencia, sin transgresiones como hemos visto lamentablemente en manifestaciones pasadas donde incluso como saldo quedaron personas fallecidas, así que a tener en cuenta eso y ojo también de que hay penas, señores, pueden acabar tras las rejas por incidir en violencia, así que mucho cuidado con eso. Vamos a continuar.